chicos buen día buen día cómo están hoy estamos a 8 de junio 2021 y bueno este videito lo voy a hacer una vez más ya lo hice en tres o cuatro oportunidades tiempo atrás pero siempre suma la verdad que siempre es bueno hacerlo ahora que estoy tranquilo vamos a reparar la llanta de mi ktm que me hace una introducción primero incluso tengo ahí les muestro miren este este amigo se montó en la llanta trasera de mi 11 90 entrando en austria tuve que hacer una reparación ahí que también documenté ahí también se los voy a dejar para que para que lo vean siempre lo mismo las reparaciones son muy parecidas pero como digo siempre suma y en especial déjenme déjenme que les voy a hacer una introducción para que no les pase lo que me acaba de pasar a mí pues no solamente ponche sino que también doble el ring de esta moto que me encanta es fantástica y 1290 adventure s el único problema es que tiene los aros de aluminio si no me gustan a mí me gustan los de los de rayos son más resistentes pero bueno es el único punto en contra que yo tengo con con esta moto porque lo demás es espectacular voy a ver si más adelante los cambio y le pongo de rayos pero bueno esto es lo que hay en el momento y también voy a hacer un comentario sobre sobre una persona que ubique que me pasaron los datos de los poquitos que pueden hacer un trabajo de reparación de llanta garantizado y muy pero muy profesional pero bueno eso se los voy a contar en otro videito aunque voy a hacer un comentario en este bueno chicos les muestro un poquitito cómo está el estado de los rines que es lo que de los aros que es lo que me pasó y por qué hace unos 45 días regresaba de un viaje san luis potosí me agarró una fila de camiones de kilómetros y kilómetros totalmente parados así que no me quedó otra alternativa que ir por el acotamiento ahí es donde ponche la llanta pero este no no tuve no dio la oportunidad estaba realmente el lugar era era muy pero muy inseguro así que decidí continuar el aire iba bajando pero la situación no era nada segura para parar aunque la verdad podría haber me le voy a mostrar entre mis accesorios está tan estos tubos son un poquito más grandes que los normales estos aire comprimido y me da una cantidad suficiente en menos de dos o tres segundos para poder subir la llanta y continuar camino esto yo ya lo recomendé son caros pero si está bueno que lo usen cuando tienen que salir de una situación complicada donde el lugar no no está bueno no es seguro o como en mi caso pues los camiones estaban ya muy desesperados y no era conveniente por eso decidí seguir ni siquiera podía parar para colocar uno de estos si la llanta iba bajando cada vez más y lamentablemente agarre un pozo muy chiquito que no hubiese no hubiese pasado nada en una situación normal pero con la llanta muy baja yo diría que a un 25 o 30 por ciento del aire lo que me quedaba pues me pasó esto a la altura de la válvula no sé si ahí lo pueden percibir acá no hay nada de este lado no es nada ahora van a ver el otro pero si se ve acá en esta parte que la llanta está un poquito doblada pero vamos al otro lado que es más grave casi el problema se nota por suerte esto fue posterior a la pinchadura a la ponchada y no llegó a perder aire por esta parte no llegó a perder aire eso eso fue posterior porque yo lo revisé y justamente cuando me quise ver cómo estaba la llanta no estaba al golpe recuerdo el pozo donde caí y a partir de ahí bueno esto es lo que tengo que ir a reparar hoy pero vamos a ver el tema de este cómo reparar la ponchada yo llevo siempre conmigo dos kits diferentes de reparación uno que es el que le mostré recién que son los tubos de aire comprimido que vienen con una válvula especial y descargan muy por muy rápido eso sí son son caros mi recomendación es que lo usen recién se los comentaba cuando el lugar no es seguro donde pararon ya sea por el tránsito y demás los ponen en riesgo entonces lo que conviene es descargar uno de estos tubos de aire y seguir viaje no importa la presión lo suficiente como para poder continuar cuando llegan a un lugar seguro ya y evalúan qué es lo que van a hacer este es mi kit de reparación rápida dos tubos de aire los que se consiguen normalmente tienen la mitad de capacidad son más baratos yo llevo estos que me dan más o menos una carga completa llanta delantera trasera rueda delantera trasera estas dos herramientas que ahora les voy a mostrar de nuevo cómo se usan esta válvula es justamente para colocar se enrosca en la punta del tanque y hace la descarga de manera rápida nos permite salir del paso este es un adaptador en el caso que no estemos cómodos pues ponemos esto en la rueda y desde acá hacemos la descarga con la válvula este es el kit rápido yo siempre lo llevo en caso de emergencia y el otro es el tradicional que también lleva dos herramientas muy similares ahora vamos a ver de qué se trata estas dos un medidor de presión estas gomitas que son como unos taruguitos de caucho que es lo que vamos a colocar en el lugar donde tenemos que reparar y un compresor yo ahí por ejemplo tengo un compresor que es va enchufado a la toma de la moto muy bueno pero también llevo uno nuevo que ahora se los voy a mostrar que no necesita cables está realmente espectacular pero bueno en mi casa tengo este en viaje llevo el otro bueno chicos lo primero es tratar de buscar en qué punto está la ponchadura normalmente son muy fáciles de reparar si es que se encuentra en la parte del medio en el centro de la de la llanta es si tenemos ponchaduras de costado ya se nos va a complicar un poquitito más entonces como digo lo primero es encontrar en donde este tenemos el agujerito por donde está escapando aire ya sé espero que no que por donde se dobló el ring no es porque la ponchadura fue antes del golpe así que lo que voy a hacer ahora es buscar un poquitito de agua con jabón voy a este cargar con aire un poquito la llanta cuesta totalmente baja si no no voy a tener aire pero lo voy a hacer este voy a cortar porque hace muchísimo ruido así que bueno vamos a cargar un poquito de aire y después le muestro con agua y jabón donde donde supuestamente está la poncha ahora sí vamos a usar agua con detergente para buscar dónde está la pérdida primero voy a ver si la pérdida no está no salen burbujas en donde está la llanta doblada no por ahí no tenemos no tenemos pérdida así que lo que voy a hacer es ver en qué punto tenemos por acá ahí está y es grande y no tiene clavo debe estar adentro a ver si la ven y cómo sale ok ahí está chicos está la poncha pero que sea una sola ahí está bueno vamos entonces a repararlas les muestro cómo lo vamos a hacer usando las herramientas básicas que vienen con el kit de reparación lo primero que vamos a hacer es abrir un poquito más el hueco si tuviésemos ahí un elemento un clavo un tornillo un alambre lo que sea primero si estamos en carretera no está perdiendo aire detectamos que hay algo que está ponchando la llanta pero el aire no se pierde pero yo les aconsejo seguir camino no quitarlo en ese momento hasta no estar en algún lugar seguro y después evalúan pero si están perdiendo aire lo que van a tener que hacer obviamente es con una pinza sacar lo que está obstruyendo obviamente al quitarlo pues éste se va a salir todo el aire mucho más rápido pero lo que hacemos ahora es utilizar una herramienta que es esta herramienta que es con una lima y con mucha punta lo que hacemos con esto es agrandar un poquito el hueco si es cierto pero también lo vamos a limpiar va a quedar más limpio por ahí vamos a colocar después nuestro parche citó nuestro gusanito esto como una lija así que vamos a hacerlo chicos vamos a ver dónde era que estaba listo lo ven ahí lo tenemos entonces vamos a meter me gusta mucho esta que es de slim de la marca slim porque está bueno para agarrar para poder hacer fuerza el otro lastima esta es igual de otro kit pero es como un desarmado un destornillador la verdad pues no no está bueno no no está bueno para hacer fuerza y a veces que no son buenas se doblan así que esta buena y me permite agarrarlo de una manera segura así que voy a hacer es bastante fuerza está entró entonces ahora lo voy a meter lo voy a sacar dos o tres veces para limpiar justamente la ponchadura el hueco si se hace un poquito más grande pero vamos a necesitar para después colocar la reparación mientras termina de salir el aire fíjense esta segunda herramienta tiene un hueco en la punta pero también si se fijan ahí en la punta se abre está abierta la herramienta está lo que va a permitir que después cuando yo tire me quede el parche adentro sin problemas así que vamos a buscar ahora uno de estos gusanitos como le decimos a veces es muy estar fresco relativamente fresco esto dura mucho pero tiene que estar así en gomoso con adhesivos en que se nos adhieren en la mano eso es muy importante podemos agregar acá un poquito de adhesivo incluso les digo más chicos si en algún momento estos adhesivos saben secarse muy rápido no están buenos entonces pueden hacer la reparación si la hacen bien sin necesidad de ponerle adhesivo si lo tienen bárbaro y si no va directo así si es que está fresco y está en buenas condiciones el parche como lo colocamos muy fácil vamos a aplastar un poquitito la punta lo vamos a colocar acá en el medio vamos a pasarlo obviamente por este hueco la mitad vamos a llegar a la mitad más o menos ahí sí así tiene que quedar se ve bueno y ahora nada más es colocarlo en el hueco no todo hasta adentro vamos a meterlo más o menos hasta la mitad y vamos a tirar con fuerza para que esto quede mitad adentro y mitad afuera vamos a apoyarlo en el huequito hay que hacer fuerza en chicos vamos a hacer mucha fuerza acá ahí está la mitad y ahora lo que hacemos es jalamos con fuerza y esto va a quedar en su lugar recuerden que la punta de esta herramienta está abierta así que tiramos con fuerza y ya está eso es todo si tenía este cemento líquido le ponía antes de poner el gusanito le ponía un poquitito alrededor y después colocaba el gusano pero bueno con esto yo creo que ya le hicimos si le pusimos adhesivo vamos a esperar 10 15 minutos es justamente a que endurezca un poquito en mi caso no entonces lo que voy a hacer es acortar el sobrante al ras cuando empieza a rodar un poquitito se va a aplanar solito así que voy a acortar voy a dejar este pedacito como digo después esto con rodando se va a aplanar ya es todo chicos vamos a poner aire a ver si hay pérdida vamos a probarlo ah llegué más o menos a la presión que quería lo que me falta es verificar que no esté perdiendo porque bueno la reparación quedó perfecta la presión está correcta si hubiésemos tenido adhesivo pues le damos un poquito más seguridad al tema pero bueno con esto ya quedó bueno y ahora sí el comentario con respecto al aro al ring que está dañado está golpeado no es fácil no es sencillo encontrar quien lo repare ya que cuando sale de fábrica tiene un proceso de endurecimiento y cuando hay que repararlos en especial estos que son de aluminio que se pueden se pueden partir hay que calentarlos y para eso hay que tener mucho conocimiento a pesar de la reparación por mejor que sea al calentar pierde en esa parte la dureza que viene de fábrica sólo tiene que tener en cuenta pero la mano de quien hace la reparación también es muy importante porque posiblemente puedan llegar a salvar el río un aro nuevo es muy caro acabo de conocer una persona mecánico de ktm me dieron muy pero muy buenas referencias y por suerte lo tengo cerca de mi casa y voy a hacer un vídeo donde les voy a explicar un poquito cuál es el proceso de la reparación él ya me lo explicó ayer ahora le voy a llevar la moto y en tres días me la va a tener lista me la va a volver a pintar con pintura de horno o sea que el río va a quedar impecable siempre tenemos que saber que en esa en esa parte donde se hizo la reparación puede que quede un poquito más vulnerable mi último consejo es si ponchan si pinchan paren y traten de repararla en el momento porque cuando la llanta está baja es cuando si caen en un pequeño pozo y ustedes ya saben por lo menos yo creo que en varios lugares sucede lo mismo pero acá en ciudad de méxico padecemos del problema más en época de lluvia donde se hacen huecos muy grandes de caer en uno de ellos y si la llanta no está bien no tiene la presión justa no solamente es peligrosísimo para la conducción sino que también en estos casos un pequeño golpecito no demasiado grande un pequeño pozo un pequeño bache pues nos va a dañar el rin y vamos a tener que enfrentarnos a un dinero importante así que bueno chicos esto fue entonces un tip más por alberto vani tv espero que puedan ver el que continúa que es un poco darles la referencia de esta persona que me va a reparar el rin y por lo que me comentaron y por la gente que ya tuvo experiencia no solamente es un excelente mecánico en especial de ktm que es lo que nos falta siempre sino que también hace reparaciones que otros no las hacen o no las hacen bien reparar un rin no es sencillo balancearlo en fin así que bueno chicos esto fue todo vamos después con el segundo vídeo a ver qué hacen cómo reparan este rin chau 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 Gracias por ver el video